Antes pasaba horas viendo en TV. Al principio es divertido, pero luego te das cuenta de que se trata de un entretenimiento vacío. Sentía que aquello no me aportaba nada. Pero un día me sucedió algo maravilloso. Yo no tuve que salir a buscarles. Ellos me encontraron a mí. Gracias a la Asociación Nuevo Renacer por una Juventud Sin Mácula, hoy sé llenar mi tiempo con otras cosas. Es un mensaje de la Asociación Nuevo Renacer por una Juventud Sin Mácula.